En el mundo de los deportes existen diversas polémicas extracancha a las cuales han puesto en el ojo público a personajes que antes eran queridos por la afición. Este jueves 13 de julio se dio a conocer que Marco Antonio N., mejor conocido como Chiquimarco, fue vinculado a proceso por las autoridades de la Ciudad de México luego de que se le acusara del presunto delito de violencia familiar en las modalidades de violencia física y violencia psicoemocional. Dicha demanda fue realizada por su expareja Alba Neri Hernández, quien se mostró feliz luego de que el exárbitro fuera vinculado. Tengo tranquilidad, evidentemente me causa alegría por tanto tiempo de abuso y de que siempre se manifestaba que por su imagen él podía hacer lo que fuera con su familia. Gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso. Por otra parte, en entrevista para ESPN, el abogado de Marco Antonio aseguró que tienen un plazo de dos meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que la defensa realizará pruebas periciales para acreditar la cuantificación de la reparación del daño. Asimismo, debido a que las medidas cautelares se mantuvieron, Marco Antonio podría seguir el proceso en total libertad. El exárbitro mexicano, tres veces mundialista, tuvo una carrera de 19 años en el arbitraje profesional de la Primera División del Fútbol Mexicano, del cual se retiró el 16 de julio del 2014. Actualmente, Marco Antonio es analista en TUDN en donde analiza las decisiones arbitrales de diferentes partidos de la Liga MX, Selección Nacional o Fútbol Internacional. Pero cuéntanos, ¿crees que estas acusaciones sean ciertas? ¿De ser así tendría que pagar las consecuencias de sus actos en prisión? Te leemos en los comentarios.